Hola, bienvenidos a Revisión Mecánica. Revisión Mecánica es un servicio pensado básicamente para todos aquellos que estén pensando en cambiar su auto, los que estén pensando en comprar un auto usado, y los que estén pensando también en comprar su auto por primera vez. Revisión Mecánica va al domicilio de la automotora, al domicilio del dueño del auto, hace la revisión y te entrega un completo informe sobre la condición real del automóvil. Con ese informe estarás en una buena posición para negociar el precio, y en el caso de que decidas comprar el auto, podrás saber qué reparaciones hay que realizarle. En Revisión Mecánica lo que queremos es que compres tu auto tranquilo, sabiendo qué compras. Tenemos más de 30 años revisando autos usados, y lo más importante, nuestro interés está en la revisión del auto, no en la reparación. Por eso te digo, antes de comprar un auto usado, pedí tu revisión mecánica.